Sustantivo ¿Bien? Pero ese es modo de palabra, ya son los etimológicos Si, catus, sufijo, sustantivo Significa aquel que es Cada vez el verbo ser Ahora, este... Alguna cuestión sobre esto Tenemos entonces que Omeyoka es el sitio donde decido Omeyoka No puedes interpretar Omeyoka si no interpretas Omeyoka Otro nombre de Omeyoka es Taboancha Lo voy a apuntar Tamoancha Y Tamoancha es un nombre complejo Porque no es de Náhuatl Ni del clásico, ni del Mastrahuatl Es Protonáhuatl totalmente Es la única manera de entenderlo Pero ustedes más o menos en Náhuatl ya le agarran A ver Chan es Nugarla Es el logativo de si se mantienen durante lengua ¿No? ¿No es la... ¿Nuestro hogar? Bien, cuando vean una palabra que empieza en T Y termina en un logativo Sospechen que esa T Es a poco P De TO ¿Qué quiere decir que? Nuestro Nuestro Y entonces tenemos un verbo AMOA Que no existe en Náhuatl Pero en Náhuatl existe el verbo OMOA ¿Qué significa? Es pasivo Se Se desciende Se desciende Bien Puesto que en Náhuatl existe ese verbo Y el concepto en general funciona de esa manera Pues nos damos cuenta que la diferencia De una vocación se debe a que es una lengua anterior Pero es perdóname una palabra En el fondo Y esta N ¿Quién la explica a ver? IN IN Esa N es el sufijo Posesivo Plural De la tercera persona IN ¿Qué quiere decir? Suyos Suyos Y se refiere a TO A nosotros Así que si hicieras una T al principio Y una N por aquí Te quedas delante de un Ya te das cuenta Esa es la maravilla de las palabras compuestas en Náhuatl Que a veces desaparece mucho el sonido Pero siempre te deja evidencia de saber dónde mirar Así que su lugar de donde nosotros descendemos Sin embargo la teología tolteca expresada en el juego de Platón y dice En realidad nadie sale de esta mohacha Por siempre estamos ahí ¿Qué significa esto? Ahorita estamos en esta mohacha Sin embargo Como entidades aisladas de los demás Nosotros sentimos que estamos fuera de esta mohacha Y ese fenómeno Le da jeroglífico a esta mohacha ¿Cuál es el jeroglífico? Un árbol quebrado Así que fíjense que tenemos Mauricio ya nos explicó que cosa es La fronda Las raíces Y el tronco Es un emblema de los tres mundos El que no se ve El de los resultados El de los frutos El que está más allá Y el mundo que estamos viviendo El de la típica Pero en esta mohacha se pinta que va a veces sacrando A veces con un hacha o una flecha ¿Por qué? Por esa sensación de separación Que tenemos como sujetos Con respecto a lo demás Para poder ser un sujeto tenemos que sentirnos separados Pero por poco que lo analicemos Lo meditemos Lo intuyamos No damos cuenta que en realidad estamos unidos Así que seguimos estando en esta mohacha ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y con eso termino mi clase Y viene Mauricio ¿De qué nos va a hablar, no? ¿De qué nos va a hablar, no? ¿De qué nos va a hablar, no? ¿De qué nos va a hablar? Práximo, doctor Gracias.